A menudo me pregunto, porque siempre que me besas me deshago Ni la distancia ni el tiempo, es un precio por vivir encadenado a tus labios Porque soy como huracán vendido al peso Soy como los brazos sin las manos ¿Qué puedo hacer si no estás aparte de escribir de ti? Y gritar tu nombre contra el viento Como único equipaje Quiero que traigas tus labios Como único equipaje Quiero que traigas tus labios Como único equipaje Jugar entre rasos blancos Para rozarte con las uñas Esconderme entre tus piernas Seré tu ropa interior A ver quién grita más fuerte Quién hace más daño a quién Muerde bien y no me sueltes Dame un poco de dolor Eso tú sabes que en mí Es mi máximo afición Y gritar tu nombre contra el viento Como único equipaje Quiero que traigas tus labios Como único equipaje Como único equipaje Quiero que traigas tus labios Como único equipaje Somos tú y yo 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 Somos los dos 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 Gracias por ver el video.